Hola a todos, Oportunidades de la Unión Javier Estrada en este momento este medallón grande y esta medalla de la Escuela Naval Militar de la Comisión del Centenario de la Escuela Naval Militar ahí vamos a mostrar para que se vean este es un medallón grande grueso ahí está la fecha son de 1972 para que vean los detalles, que terminaciones tienen y los relieves, que lindos que son este es el otro lado Comisión del Centenario de la Escuela Naval Militar ahí firmado con el cuño del autor Roberti si les interesa se pueden comunicar al WhatsApp 11 26 56 00 11 y acá tenemos una medallita para que vean la comparación de tamaños también del mismo año 1972 de la Comisión del Centenario de la Escuela Naval esta esta pareciera ser de plata la medallita pero no tiene marca ¿sí? no sé si eso ahí podría ser si le dan ahí al costadito del número una marca de plata pero no lo quiero corroborar pero a simple vista parece o si no es de plata o si no es de plata es un muy buen baño de plata porque es muy linda muy linda en persona se ve mucho mejor que por acá en el relieve es muy hermosa espero les guste denle like al video compartan las dos se entregan en su cajita y bueno suscríbanse al canal o por guión tu guión ni guión dades B larga P Y M gracias